Sin lugar a dudas la escena cultural argentina está consternada por la inesperada muerte de Palo Pandolfo, un artista muy talentoso, muy querido en el ambiente musical argentino, en el rock nacional. En realidad trascendía los géneros. La verdad que un tipo muy pero muy querido por todos los músicos que lo habían frecuentado y realmente un tipo que nos dejó una obra importante. Yo no les voy a contar por supuesto ni hacer una reflexión sobre Palo Pandolfo. Ya hemos visto y escuchado mucho durante la jornada desde ayer a la tarde que pasó esto. Pero me gustaría compartir con ustedes un fragmento de una entrevista que tuve la inmensa suerte de hacerle en el año 2010 en el marco de una visita a la ciudad de Santa Fe. Aquel día tocó en el foro cultural de la UNL solo con su guitarra, un recital precioso. En el marco de aquella visita le hice una nota. En aquel momento yo le pregunté sobre una historia particular de uno de sus discos donde hace versiones de canciones de otros autores y en ese disco hizo una versión de un tema emblemático para la historia del rock nacional. El tema es Hipercandombe, tema de la máquina de hacer pájaros, un tema que obviamente del maestro Charlie García que lo escuchás hoy y te vuela la cabeza. Bueno, él hizo una versión de este tema pero tuvo un agregado muy particular. Charlie García tocó en la versión de este tema. La historia que los vinculó a Palo Pandolfo y Charlie García me la contó en esta entrevista y yo la quiero compartir con ustedes. Y quiero recordarlo así, con esa gracia, con esa profundidad, con ese humor y con todo lo que generaba Palo Pandolfo cuando uno tenía la suerte de verlo arriba de un escenario o charlar con él debajo del escenario. Buen viaje Palo, te vamos a extrañar mucho y gracias por la música. Hay un tema de ahí que me mató, que hoy estaba viendo algunas versiones en vivo, que es Hipercandombe de la máquina. Ah, bien, sí, uno de los puntos altos para mí. Bueno, contame esa historia porque si no tengo mala información, ahí estuvo Charlie en la grabación. Y sí, ni más ni menos. Estuvo muy bien, o sea, fue un lujo, un milagro y un honor y aparte un aprendizaje. Tito Lo Sabio, el productor del disco, tiene buena relación con Charlie, lo llamó y le dijo estamos haciendo Hipercandombe. Y querés escuchar a una cinta, querés escuchar algo? Y dijo, no, 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 no. Y yo vine para allá y qué sé yo. Y vino, vino. Pasamos revistas de las rencillas deformes, de borrachos de la noche que García y yo. Porque ellos tenían encuentros como deformes a la noche. Ajá. Con violencia, locura. Pero yo soy como más Charlie García que Charlie García mismo, se podría decir. Porque él más me teme a mí que yo a él. ¿Viste que la gente le teme un poco? Y sí, sí, sí. Por lo que es igual. Conmigo es al revés. Claro. Y vino y antes de grabar y antes de nada hablamos de todo lo que había pasado y de nuestros encuentros deformes y locos y en lo contrario que uno pensaría se acordaba de todo. ¿Pero que se habían peleado alguna vez? Sí, varias veces. Ah, claro. Mirá, bueno, ese dato lo desconocía. Pero bueno, como varones no guardamos rencor. Son cosas naturales de las personas. Pero lo interesante es que él se acordaba de todo y lo hablamos. Mirá que bueno. Recordamos de todas las situaciones que habían sido diferentes años y él y yo concordábamos que estaba hecho del amor. Era el amor. O sea, son diferentes formas. Y nos abrazamos y el chabón grabó bajo, sintetizadores, guitarra eléctrica. No le hicimos cantar. O sea, que tenemos todos sus sonidos. Bajo, bajo eléctrico, bajo de sintes, sintetizadores, solos, guitarras, riffes, solos de guitarra, todo. Impresionante. Y fue una noche mágica, digamos. Y aparte ese tema, ese tema te huele a la cabeza. Yo lo escucho hoy y tiene un sonar tan contemporáneo. El tema es uno de los mejores que él hizo y cuando, como anécdota divertida para quien conoce la máquina de hacer pájaros, él cuando entró al estudio dijo, tráiganme a baterica. Era el guitarrista que tocaba el solo, ese tremendo, que solesco del medio a toda velocidad con él. Y todas esas notas necesitaba que lo ayude, digamos. Divino, divino. Una divinura. Y después, bueno, nos quedamos charlando. Tiene cierta afinidad de los barrios, ya de flores y él de caballito. Tiene amigos comunes, la tía. Empezamos a hablar de bueyes perdidos, de la familia. Y salió como una persona tierna, afectiva, dulce, divertida, sencilla y divina.